Buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a... es que tenía las dos seleccionadas, menos mal que se da cuenta Voy a arreglar un poquito esta foto Si miráis el libro, si algún día os da por leer Vais a ver como ella os explica Otro detalle es que el libro Está en inglés Lo podéis leer aquí, ella os explica un poco lo que ha hecho con la foto Porque ella tiene más experiencia, pero bueno Yo os digo lo que yo haría con la foto A ver, si os vais a imagen, perdón, a colores Balance de color, que es la primera opción Podéis cambiar el nivel de color de los tres colores básicos que son Rojo, verde, azul ¿Vale? El contrario de rojo es el cyan Entonces podéis hacer la foto más cyan Y podéis hacer que la gente parezca extremadamente enferma O... Entonces, todo lo que toquéis de aquí tiene que ser muy ligero Muy, muy ligero Me he equivocado, no es eso lo que tengo que hacer Botón derecho, duplicar capa Entonces, lo que toqué Yo le voy a poner un poquito de rojo A ver Verde no le voy a poner Le voy a bajar un poco Están muy colorados Un poquito Y de azul y amarillo Los azules están bien Si yo veo la foto ahora Comparad con lo que tenía antes Me miráis, por favor ¿Lo veis o no? Ahora le he dado más fuerza a los colores Estaba como amarilla ¿Vale? Mirad esto Estaba ahí tofedo Ahora la gente tiene un poquito de mejor color Como os he dicho también antes Si cambiáis la opacidad Podéis aplicar más o menos el efecto ¿Vale? ¿Que os parece mucho? Pues lo tocáis Lo mismo Activo Guardar como Y le ponéis Gym Tarea 04 Colores Tony Stark Tarea K Gracias.